100 palabras de Luis Octavio Pineda Son 15 normales en el estado y todas y cada una de ellas subsisten de las cuotas y ellos al inscribirse por primera vez les informan además que estos estudiantes tienen becas, es decir, estudian y están bien pagados. Las instancias correspondientes están obligadas a realizar las demandas correspondientes por cada acto vandálico que se realiza a oficinas educativas para que la fiscalía haga su trabajo. Sin embargo, el chantajismo ha resultado con buenos efectos donde a pesar de que se han detenido a pandilleros disfrazados de estudiantes, entra el tema de derechos humanos, lo que ellos autocalifican como represión. Es donde las autoridades no deben dar su brazo a torcer si se quiere mejorar la educación.